¡Compáñanos! ¡Bienvenidas! ¡Muchas gracias por el espacio, por dejarme estar acá hoy! Qué lindo tenerte de nuevo en nuestro país, estás radicada en Argentina, cómo lo estás viviendo, ¿cuándo decidiste irte para allá? Y cuando tenía 20 años me fui con una beca de estudio con Ricky Pashkus, que vino a hacer, bueno, en el 2011 vino a hacer como un casting y quedé, pero ahí tenía 18 años, así que no estaba lista todavía. Y a los 20 dije, quiero darle un volantazo a mi vida, junté plata de moza en el oro del Rhin y me fui para allá, me fui para allá y ahí conseguí la beca en lo de Ricky Pashkus y estuve un año tomando clases con él, aprendiendo mucho, quedé en obras de teatro y, bueno, estuve por el sur, el litoral y el norte de Argentina haciendo Bella y Bestia el musical y, bueno, llegó un momento que no tuve la tinta y me tuve que salir al subte a tocar y ahí como que hubo otro volantazo en mi vida y la música me empezó, se me empezaron a abrir puertas en la música desde el subte Carlos Gardel Línea B. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se abrió? ¿Te vio alguien? Gente de peñas, gente de peñas que me vieron tocar en el subte y, bueno, y ahí me llevaron una peña a otra, empecé a conocer, si bien escuchaba de chiquita, folclore a la sole, bueno, que siempre me gustó, a los Carvajal también los escuchaba y, bueno, y yendo a Chascomús a una peña del 2016, conocí a Cuti y Roberto Carvajal y ellos me escucharon, le gustó lo que hice y un día me llegó Letras y, bueno, Letras era el repertorio de ellos, recién tocamos una de ellos, de Cuti y Roberto Carvajal. Y cantando también para niños, ¿no? Y cantando para niños, haciendo folclore, compongo para chicos, porque trabajo en jardines, porque hay que vivir otra casa por ahora. Así que laburo en jardines y canto con ellos. ¿Y ahí te empezó como a gustar este tipo de música folclórica para los más chiquitos o cómo fue esa relación? Para los niños siempre trabajé con niños, siempre me gustó y me salía naturalmente como componer para ellos y, bueno. Porque no es algo que uno se dice que vincula directamente este género con los niños, entonces está buenísimo que puedan tener un disco en donde... Es que me gusta, bueno, ese fue el primer disco de folclore para chicos, que se vengan los chicos, con el tema de que se vengan los chicos de todas partes, que la cantaba María Elena Walsh, que es rincha usted. ¡Ey, qué hermoso! Acá tenemos al maestro que acompaña siempre. ...de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! Y ahora Conexión, ¿no? Y ahora Conexión, el nombre es Conexión porque se conecta el candombi y la chacarera, entonces, entre candombis y chacareras. ¿Y cómo te estás preparando para tu presentación mañana en la criolla del Prado? Va a ser a las cero horas, ¿no? Va a ser a las cero horas, sí, exacto. Así que, bueno, bien, muy contenta, la verdad, súper agradecida con el espacio, con el espacio que me dieron, con Juma Producciones, que me llamó, que me convocó. Y, bueno, muy contenta. Va a venir Kuti también a padrinar, a cantar conmigo. Kuti Carbajal es, bueno, mi padrino artístico en el folclore. Es muy importante en el folclore tener un padrino, ¿no? Sí. Es como fundamental. La verdad que sí. Sí, está bueno porque te abre puertas. Yo sigo en la búsqueda, ¿viste? Pero ya el hecho de tener un padrino artístico que me haga, que me dé repertorio y que me deje poner también mis canciones porque soy cantautora. Entonces, que deje que yo también pueda empezar a mostrar mis canciones. Eso hace que, bueno, que sea también muy humilde él y muy grande a su vez. ¿Y es tu primera presentación aquí en Uruguay? No, ya hice varias presentaciones. Cuando era más chica hice, estuve haciendo comedia musical con Diez y Más, que fue mi familia. Y después estuve en Trochón también, no sé si. Sí, claro, obvio, sí, sí. Estuve ahí, después estuve en la IAM. Y ahí, en la IAM, ya hice el primer año de teatro y me fui para Buenos Aires. Fue cuando hice el volantazo. Pero estuve, sí, el año pasado hicimos Hermanando Tradiciones en La Paz, en la ciudad de La Paz. Estuvimos haciendo Hermanando Tradiciones, que la idea es como eso, conectar con la gente de Argentina, con la gente de Uruguay, los artistas y compartir eso. Hacer un encuentro donde se pueda compartir la música. Y bueno. ¿Y cómo sigue este año? ¿Cuáles son los proyectos próximos? Y bueno, dar militar, como quien dice, del disco, salir a tocar por todos lados, que conozcan las canciones, seguir también cantando y componiendo para chicos, presentando las canciones para niños, a también artistas que canten y se dediquen con chicos, a cantarles para ellos, poder presentarles un poquito lo que escribo. Bueno, capaz que en julio, quien te dice que no puedas armar ahí un texto que tenés de actuación y también de música, que puedas armar alguna cosa con... El año pasado hice, hice en el Teatro El Vitral, ahí en Corrientes, y Rodríguez Peña, estuve haciendo folclore para chicos, implementamos al Pato Renato, al Gato, tenemos Chacarera del Gato Gartón, el Carnavalito del Pato Renato, tengo esa parte que es para niños también. ¿Y componés desde chiquita, cantás desde chiquita? Desde que tengo 13 años, el otro día estaba revisando mis cosas y encontré una carta que nunca la mandé a un chico que me gustaba cuando era más chica, y en esa carta había una canción que le había hecho, ¿viste? Ya de chiquita me gustaba componer. ¿Y tu familia desde acá? ¿Está acá? ¿Está instalada en Argentina? No, no, no. No tengo familia. En Argentina, o sea, tengo amigos, bueno, mi pareja, que es argentino, pero no, están todos acá. Mi papá es brasilero. Mirá. Y mi mamá, le quiero mandar un beso grande a mi mamá, Silvana Galo, que anda por ahí. ¿Ella quiere estar sentada allá? Sí, ella canta también. ¿Canta también? Canta hermoso. Mirá. Canta en la misa, en la guitarra, ¿sí? Ah, qué lindo. Así que, bueno, una... Qué feliz de tenerte acá, me imagino. Claro, claro. Sí, estoy muy contenta. Que puedan verte mañana en la rural. Sí, también. Sí. Siempre que voy, vengo por poquitos días, ¿viste? Porque ya tengo que seguir con la rutina ya, entonces, como estoy en mi casa todo el tiempo, uy, y a los de mis abuelos, que les mando un beso enorme a los abuelos, que siempre me hacen el aguante. Mis abuelos en italiano, los dos, y me están mirando, así que les mando un beso enorme. Divina. Fati, bueno, te queremos escuchar, queremos alejarnos con tu música, ¿te parece? Dale, ¿podemos ir con esta? Vamos a tirar las dos, ¿te puedo pedir que cantemos un pedacito de lo que estuvimos ensayando recién? ¡Opa! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba en donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad de mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me ha empresado y tengo que devolverla Cuando el Criador me llame para la entrega Que mis huesos piel y sal abonen todo mi Uruguay Muchísimas gracias Qué lindo, qué lindo Gracias Y ahora juntos a la par Y ahora juntos a la par Para que cantemos todos Vale Le he pedido un tanto a Dios Que al final uso mi voz Por la noche más tarda Yendo juntos a la par Cartas de amor en el joy No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos de sandal El honor no lo perdí Y es el héroe que hay en ti Nada como ir juntos a la par No se secan con el sol No se secan con el sol ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Pati! Ya estamos para el dúo, ¿eh? Ya estamos, estamos listos para salir al subte a tocar, ¿viste? Pati, invitamos entonces a todos los que nos están viendo Contanos dónde vas a estar, entonces, a qué hora Vamos a estar este sábado en Pro Danza En el espacio Pro Danza Bueno, ahí a las 00 horas En la Rural del Prado, perdón Me volví pensando en el dúo Mañana a la medianoche Mañana a la medianoche En la Rural del Prado En la Rural del Prado ¿Qué vamos a estar viendo, entonces, Pati? ¿Qué estamos presentando, conexión? Conexión Conexión Entre Candombe y Chacarera Divino, Pati Bueno, nos dependemos con algo más Pero antes le quiero dar un agradecimiento Un agradecimiento a Inés por acompañarnos esta semana Está pronto, obviamente Ya me encantó, compartir ustedes Siempre me gustaría estar con nosotros Y el lunes tenemos a Coco y a Montelongo La felicidad No le quiero dar un agradecimiento Comprendimiento Que woman see you Burdan